Purchase your tracks today Nadie sabe lo que pueda pasar, lo que puede suceder Yo solo sé que te debes cuidar o te verán caer Nadie sabe lo que pueda pasar, lo que puede suceder Yo solo sé que te debes cuidar o te pueden detener Es que nadie sabe lo que le espera en la calle Mejor ponerte trucha, dejar que tú te falles Te puede tocar, también te puede salvar Hay veces que pierdes el razonamiento de pensar Pero hay otras veces que te pones bien trucha Porque solo los valientes y se van a la lucha Cada fin de semana, aquí anda la redada Nos hace la parada trayéndonos la clavada No miran a la cara, aquí andamos de locos Que les valga pura madre, si así somos nosotros Mejor córrele, que atrás ya viene la ley Que si son el gobierno, eso aquí vale verga wey Mejor córrele, que atrás ya viene la ley Que si son el gobierno, eso aquí vale verga wey Eso aquí vale verga cabrones Pura pinche pobisclán Nadie sabe lo que pueda pasar, lo que puede suceder Yo solo sé que te debes cuidar o te verán caer Nadie sabe lo que pueda pasar, lo que puede suceder Yo solo sé que te debes cuidar o te pueden detener Te debes cuidar o te verán caer Te verán caer si no te ponen las pilas Bien puesto pa' la riñaki, más mal que más engüila Tú nunca sabes si la muerte va a llegar Tampoco sabrás si terminas en hospital Pa' capa la sabana, no andamos con mamadas Vergazos son vergazos y tiradas son tiradas Tú debes de saber los rollos que traes Es mejor no confiar si es que andas por ahí Si andas de malandro por la pinche ciudad Es mejor no confiar si es que andas por ahí Si andas de malandro por la pinche ciudad Es mejor no confiar si es que andas por ahí Nadie sabe lo que pueda pasar, lo que puede suceder Yo solo sé que te debes cuidar o te verán caer Nadie sabe lo que puede suceder Yo solo sé que te debes cuidar o te verán caer Yo solo sé que te debes cuidar o te pueden detener Representando a la pinche fobis Un saludo, ya te la sabes carnal Levantando mi bandera FK, ya te la sabes wey Un saludo, para el nano y el kirris Que andan levantando a los alacranes A toda su bandera Un saludo, vatos Aquí andamos, ya te la sabes carnal Yeah 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 ¡Suscríbete al canal!